Muy buenas a todos, soy x89 y aquí estamos de nuevo con NBA 2K14 en playstation 4 en la American Airlines Arena en Miami, enfrentando este partido contra los New York Knicks, hay que recordar que, ojo que no está Carmelo Andrés, hay que recordar que en el anterior partido debuté aquí, debuté en mi nueva casa, por fin, una ficha de partido, desde que fiché con Miami jugando fuera, a la casualidad, y ya después del All-Star, por fin llegó el debut en el anterior partido, como bien os digo, con 30 puntos, 15 asistencias, ganamos el partido a Chicago Bulls, de un solo puntito, ni más ni menos, en un solo puntito, y bueno pues, hoy toca segundo partido en casa seguido, vamos a ver qué tal nos va hoy contra el New York Knicks, que no sé por qué no está Carmelo Anthony, y bueno, pero el balón para New York Knicks, le vote para Tristan Thompson, venga Wade, muy bien, defiende J.R. Smith, vamos a ver ahí, me pongo a postear, con mucho más cuerpo que yo, pero... ¡Canasta! Canasta ahí posteando, esa defensa de J.R. Smith, que es mucho más alto que yo, pero yo soy más rápido, hay que aprovechar eso, venga, vamos, 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 que hay que ganar este partido, mira cómo he meto hasta la cocina, bandeja y canasta, J.R. Smith que intentó sacarme ahí la falta en ataque, pero no lo consiguió, 4 puntos ya, ganamos de 2, un rebote de Wade, vámonos a la contra, corremos, 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 corremos ¡Vamos LeBron! ¡Wuuh! ¡Flop City! AliU para LeBron James, y desmontamos el partido, 1 arriba, primera asistencia del partido, ¡vamos! Otro rebote de Thompson, corremos... ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos Wade, ¡Vamos Wade! ¡Canasta de Dwayne Wade! ojito porque tengo el bug del pantalón ahora mismo madre mía el rebote de LeBron, corremos vamos wey tiempo muerto Nijon Knicks matamos el partido un partido en el que no me están saliendo las cosas demasiado bien, buenísima la defensa de Nijon hoy porque he anotado solamente el 25 por ciento de los tiros pero que muy bajo y yo estoy bastante frío venga vamos vamos Thompson, pásala claro que sí vamos vamos vamos, estás solo, vamos Thompson eso es, muy bien si los tiros no me entran hay que pasar balón hay que mover la pelota otro punto, cuatro asistencias y perdemos de uno aquí tenemos a Aldrich defendido por Allen quedan 28 segundos perdemos de un punto madre mía el partido que estoy haciendo hoy malísimo vale, 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 vale ahora sí está la cocina ahí estamos mate dos manos asegurando la canasta porque el partido no está para otras cosas hay que asegurar porque por más que lo intento los tiros no están entrando volvemos del banquillo cuando quedan tres minutitos de este segundo cuarto a ver si volvemos mejor que antes de momento me meto hasta la cocina van ¡dejiste canasta! ¡por fin! empezamos con buen pie en esta vuelta del banquillo me hacía falta descansar ¡vamos! racha de 13-5 con la canasta de Andrea Barniani y el partido que se iguala madre mía el partido de hoy vamos a ver si me sale algo ya madre ¡ojo! 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 ¡y! sacó petróleo ahí Andrea Barniani falta personal tiros libres al primero dentro vamos, vamos hay que calentar la muñeca ahí estamos dos de dos en tiros libres y ya acumulamos 10 puntos 5 asistencia 2 rebotes vamos a ver bien defendido ahí vámonos Bosch vamos bien muy bien muy bien pasado vale, vale, vale bloquea, bloquea vale, vale, vale ¡vamos Bosch! ¡continúa! ¡eso es! muy bien ese pick and roll ejecuta a la perfección 60-56 4 arriba que han 7 segundos vamos a ver si defendemos bien esta jugada a ver si conseguimos que falle Felton ¡madre mía! ¡oh! ¡madre mía! le ginta a toda esta gente hoy bueno, nada se acaba la primera parte un partido muy disputado un partido muy igualado mira, yo estoy feliz he tirado todas las zapatillas he fallado todo lo que no está escrito pero estoy feliz ya está lo que hay así que nada bueno, llegamos al descanso ganamos de dos que es lo importante a ver cómo comenzamos la segunda parte comenzamos la segunda parte pues que sube la pelota buen pase de Thompson vale, vale, vale pasito atrás me la juego ¡canasta! sí señor si es que tengo que hacer más estos tiros que no sé por qué hoy no lo estoy haciendo bien esos pasitos atrás ahí estamos celebrando la ganasta sí señor a ver si empezamos esta segunda parte más entonados que la primera porque estoy moviendo en la pelota pero a nivel de tiro fatal ¡ojo! a Leeuub de Raymond felta a Tyson Chandler ¡ojo! ¡ojo que la robo! ¡vamos Lebron! ¡vamos Lebron! ¡ojo que a Leeuub acaba de coger Lebron James sí señor sí señor qué crack séptima asistencia 6-8 6-2 voy a pedir aclarado vale, vale me pongo a postear mira, mira, mira ¡ojo! qué canasta te he metido ahí en tu carro Raymond Felton como si de un pivo se tratara 14.7 asistencia mejorando por fin los porcentajes de tiro porque eran malísimos 6-17 que se dice pronto qué malos tiros hoy venga, rebote y vamos vamos eso es rápido rápido vamos Wade vamos Wade ahí estamos la Love City está en Miami no los Alex Clippers claro que sí ahí estamos a Leeuub de Dwayne Wade octava asistencia parece que empiezo a mejorar 6-6 7-2 ganamos de 6 puntitos triple de André Barniani 7-2 6-9 partido muy igualado el de hoy mira, mira me voy en velocidad me meto hasta la cocina van de Hitikan hasta 2-1 tiro adicional sí señor ahí echando cuerpo a Ben Oudry ahí estamos sí señor con rabia acelerándolo con rabia porque es que no es para menos mal partido el de hoy en tiro entra el tiro libre 7-5 6-9 y ya llevo 17 puntos bueno pues ganamos de 2 y es lamentable que haya metido solo 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 que solo 0 triples hoy 0% en triple es que madre mía se dice pronto bueno bandejita si no te lo triples ahora que metelo de más cerca 19 puntos 38% mejorando el porcentaje porque lo que da a nivel de triple es para llorar ganamos de 1 quedan 3 minutitos venga 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 vamos vamos otro 2 más 1 madre mía madre mía como meto cuerpo ahí si señor hasta el final con rabia los triples no me entran así que hay que meterse hasta la cocina con el cuchillo en la boca madre mía vamos a ir tiro libre canasta enceptamos ese tiro libre ganamos de 4 22 puntos 8 asistencia ojo vamos Lebron vamos Lebron vamos que te la paso madre mía pasa la anda eso es pasita atrás me la juego de 3 si 3 3 triple ahora si entró 10 de 24 en tiro madre mía lo que me he tenido que tirar para que entrara una si señor 8 3 7 6 y defendiendo esta posición a tope rebote Lebron James corremos a la contra me meto hasta la cocina y otra bandeja y canasta hay que meterse hasta la cocina con ojito porque acaban de pitarme la cuarta falta personal entramos en bonus y tiro libres de Pablo Prigioni que mete el primero pero fue el segundo vamos buen pase de Lebron vamos Reial bandejita de Reial en canasta 10 arriba máxima ventaja de Miami Heat 9 asistencias a 1 del doble doble comenzamos el último cuarto con canasta de Andrea Barniani o Bosch el loco de Chris Bosch vamos Chris vamos ya está solo claro que sí completamos el desafío de las redes sociales con este doble doble 27 puntos 10 asistencias madre mía qué trabajo me está costando meter puntos hoy en serio bueno Andrea Barniani que está haciendo el partido de su vida eso no se lo cree ni él 17 puntos y 4 rebotes vamos a ver Bosch el bloco de Chris Bosch vamos Chris hasta la cocina ahí estamos bandejita y ojo porque logro 500 asistencias en la liga ahí estamos anotando en el casillero otra asistencia más para la historia lo graba Barniani que fijaos bien madre mía cómo está jugando es que no se lo cree ni él 8 de 2 en tiro con ese reverso es imposible que parece vaya es que vamos ni Lebron James venga vamos 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 Lebron buen pase de Lebron James me toca hasta la cocina que matazo ahí abajo delante de Barniani me pico con él ahí estamos 101-94 cómo las clavan estos mamones como Thompson vamos Thompson ahí estamos pick and roll perfectamente ejecutado de nuevo otra asistencia fácil buen corte ahí de Thompson 103-97 31.12 asistencia tiempo muerto de New York Knicks rebote de Chris Bosch vamos ahí vamos echarle casta vamos echarle coraje a este partido vamos estoy solo vamos ganas ¡Sí, señor! 109-103. ¡Otra canasta más de Andrea Bargnani! Increíble. Impresionante el partido. Que está desplegando el crack. ¡Oh, que pase de Bosch! ¡Y qué canasta acabo de meter! ¡Aro pasado! ¡111-105! ¡37 puntos! ¡Ojo! ¡Barniani otra vez! ¡Madre mía! ¡Qué triplazo de Andrea Bargnani! ¡26 puntos! ¡La estrella de los New York Knicks! ¡El nuevo Carmelo Anthony! ¡Venga, bloquea Bosch! ¡Un bloqueo de Chris Bosch! ¡Me he metido hasta la cocina! ¡Van de hit y canasta! ¡Sí, señor! ¡Imparable! ¡113-108! ¡Quedan dos minutos! ¡Vamos! ¡Toca defender! ¡Ahí va Raymond Felton! ¡Madre mía, no! ¡Me cae la quinta falta! ¡Tiempo muerto que pedimos! ¡Se le ha acabado el partido debido a las faltas! ¡Uf! Está la cosa bien jodida No puedo hacer más faltas personales Y todavía quedan dos minutos de partido Voy a estar bastante lastrado en defensa Pero vamos a intentar ganar este partido A toda costa ¡Ever Raymond Felton! ¡Felton! ¡Ojo! ¡Se la robo! ¡Se la robo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, wey! ¡Qué cojones acabo de hacer! ¡Ojo, hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé lo que he hecho! ¡Me la he hecho a mí mismo! ¡Eco el rebote y me tocan hasta! ¡Ja! ¡Sí, con cabeza, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! 115, 108 Queda 1'30 Venga esa defensa ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Jair Smith! ¡Madre mía! ¡Es que le entra a todo a esta gente! Otro triple de Jair Smith Ha llegado la hora de la verdad Y debemos defender nuestra ventaja ¡Gana el partido! Como si fuera fácil Pero si es que lo meten todo ¡Vamos, eh! ¡Aclarado rápido! ¡Vienen 2 contra 1! ¡Vamos, wey! ¡Vamos, Lebron! ¡Es todo tuyo el triple! ¡Madre mía! ¡Uh, qué bueno rebote de Bosch! ¡Sácalá! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Con cabeza! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¿Qué haces, wey? ¡Y me cuenta la peleta para mí! ¿Pero qué hablas? ¡Uh, cómo he jugado ahí la falda! ¡Uff! ¡Menos mal que no me lo han pitado! ¡Madre mía! ¡Andrea Barniani! ¡El nuevo Carmelo Anthony! ¡De New York Knicks! ¡Ahí está el tío! ¡Que no falla ni uno! ¡Se lo está creyendo hoy! ¡Venga, por hecho, que estábamos en Fire! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Vamos, wey! ¡Vamos, wey! ¡Pero, juégatela tú! ¡Tíratela o algo! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf! ¡Si nos llegan a robar esa pelota! ¡Solo ganamos de dos, chavales! ¡Que dan 34,9 y 5 de posesión! ¡Hay que tirar ya! ¡Pásala, Lebrón! ¡Eh, Thompson, perdón! ¡Vamos, Lebrón! ¡Estás solo, amigo! ¡Tíratela tú! ¡No! ¡No fallas esa, Lebrón! ¡Que dan 25! ¡Partido abierto! ¡Arniani, que está como Carmelo Anthony! ¡Me da que defender bien! ¡Madre mía! ¡Qué ganas tuve que meter Tyson Charler! ¡Que dan 17,2! ¡Queda una posesión! ¡Si Lebrón quiere, claro! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Eso es! Vamos a saltar al defensor ¡Vamos, Wade! ¡Vamos, Wade! ¡Vamos, Lebrón! ¡Ganamos el partido! ¡Lebrón James! ¡Hazte pase! ¡Sobre la bocina, Lebrón James! ¡Sí, señor! ¡Asumiendo el último tiro! ¡Asumiendo galones! ¡Que gastón de Lebrón James! ¡Qué partido me ha igualado! ¡Qué partidazo de André Bargnani! ¡Y qué de piedra me he tirado yo hoy! ¡Por Dios! ¡Madre mía! Bueno, conseguimos 1484VC, que como siempre digo nunca están de más, conseguimos un objetivo dinámico, y el desafío de las redes sociales, aparte de conseguir las 500 asistencias en la liga, y ahí estamos consiguiendo poquito a poco rascar ese hall of fame, esa onda de la fama, y ojo, parte de atrás de una limusina más tarde esa misma semana, a ver qué pasa, a ver qué me cuenta mi asesor. Pero, hey, man, I... I just wanted to... ¡Shh! Yo, I... ...not as far along, but, uh, they're thinking about doing a campaign with you. ¡Oh, sí! Gatorade, dude? Yes, that's what I said. Yo, I am in. Sign that line, baby. Okay, you need to follow me here, all right? I wasn't done. Gatorade's going to want you to be exclusive. Your face is going to be all over their stuff, so. Now, that is an exclusive window, and you could only go with them, so you have to make a decision. Do you want to go with Kia, which is a sure thing, money in the bank happening right now, or you want to hold off and wait for Gatorade? Bigger payday, but you could lose everything. This is going to require you to put your thinking cap on, all right? What do you want to do? Bueno, pues vamos a decidir por Kia. Yo creo que vamos a ir por lo seguro. Porque este tío no me fiene un pelo, la verdad es que va un poquito desobrado, y bueno, tenés que tener en cuenta que... Os recomiendo que veáis el anterior episodio al final, porque le tira el móvil al suelo. You know what? Let's just go with the Kia, Dio. I want the sure thing, you feel me? So, you're not going to wait for Gatorade, then, and the bigger payout? Nah, I think I want to play it safe here. Look at that. A Kia man. Man up to my own heart. Second car is a Kia. Got one for the daughter, too. I will get the paperwork drawn up right now. Hi, Kia paperwork office. Bueno, chavales, pues ahí estamos. Haciendo contrato y negocio con Kia. Así que... Pues nada, chavales. Parece ser que el siguiente partido va a ser también en casa. Más bien, todo seguido, ¿sabes? Esto va por racha. Así que nada, chavales. Por lo dicho, nos vemos en el próximo partido. Espero que se me gustan favoritos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, chavales.